El alamá nos juntó con sólo un beso de testigo Cada latido prometió, te ibas a estar siempre conmigo Híjole, pues aquí viene un montón de gente, pero nunca ha oído ese nombre ¿Franco qué? Franco Santoro Jairo Roca ¿Con quién tengo el gusto? René, me llamo René Quince, por favor Gracias ¿De negocios, amigo? Sí A ver, cerveza, para acá ¿Y en qué le podemos colaborar, cuereño? Ando buscando un tal... Franco Santoro ¿No? ¡Rigo! ¡Ande! ¿Cómo se llama el nuevo dueño de las ánimas? No, no sepa Yesenia ¿Cómo se llama el nuevo dueño de las ánimas? ¡Ah! Es que hay un tipo que llegó al pueblo Esas alzados Y por aquí viene muy poco Algo así como Santito, Santo... Santoro Así mismo Bueno, muy bien ¿Cuántos le digo? No, no, no Nos debe la próxima visita Mire Aquí tengo las de Norras Más chulas del pueblo ¿Eh? Dame la tarde Silvestre Silvestre Por amor a tu hija no te mueras Por Dios Resiste, Silvestre ¡Resiste! Para mí que tú enamorado Ya puso pies en polvorosa Yo desde que lo vi sentí Me dio muy mala espina Siempre Y si nomás en eso quedó Puro cuento Puro cuento Dominga Yo sé que usted me aborrece ¿Por qué no me dice Dónde encuentro a mi mamá Y se libera de la carga Que ha sido para usted? Cigarras no me faltan Condenada ¿Qué? ¿Estás sordo o qué? ¿Estás tocando? ¿Me hablas en las visitas? Llegó la merienda Traje taquitos al carbón Y para que no se le adoren Un buen whisky ¿Qué te estoy diciendo de tu güerito Aurora? ¿Qué te estoy diciendo? ¡Cumplidor como pocos! ¡Cumplidor! Te pido con el alma Que recuerdes Que jugaste Hoy todo Cambió Y es que ha seguido otro Cambió Pásalo a la cámara Margarita Margarita, ¿qué hago? Puedo hervir agua Y tráeme agua oxigenada Y algodón Sí, ya Ay, Silvestre Puede ser Puede ser Puede ser ¿Cómo va a estar peleando? Me encontré tirado En el suelo de la cocina Todo estaba destrozado Entonces intentaron robarle Pero si este pobre hombre Apenas gana para comer Está muy mal Está muy mal Lo mejor es que lo revise un doctor Aquí está Chocolita Gracias Yo, al final de mi palabra Martina De que cuidaría de su padre Así que no se puede morir Gracias Camilo y Aníbal ¿No nos acompañan? Camilo salió Y Aníbal me acaba de decir Que Priscila está un poco indispuesta Pero vendrá más tarde Ah ¿Y algún malestar por el embarazo? Sí Pero nada fuera de lo normal ¿Cómo? ¿Ya Priscila está esperando a bebé? Claro ¿Y cómo no me lo habían dicho? Anoche a la hora de la cena Nos lo comentó Están esperando para darnos La noticia a todos Pero tú te demoraste en regresar Porque fuiste a buscar Al padre Bosco a San Rafael Sí, sí, claro Gracias Gracias Mi amor Me parece mentira que estés Aquí sentada con nosotros Sí Te nulifique Lo que es tu pida Ahora ya sabes Quién manda aquí Silvestre se está desangrando Lo voy a llevar al hospital Eduardo, por favor Espérate Escúchame Si vas para el hospitalito Te van a pedir tus datos Para que respondas por don Silvestre Que como fue asunto de armas Le van a llamar a la policía ¿Y qué le vas a responder? Que eres el finado Eduardo Juárez O Franco Santoro En este momento Ya no me importa Que mis planes se vayan por los suelos Lo importante es salvarle La vida a Silvestre Pues sí Mi Franco tiene razón Eduardo Me quedo mejor Traes al doctor De la clínica Donde está la señorita Liliana Si era más cerca Y te ahorrarías Todas esas preguntas Eso voy a hacer Por favor No se despeguen Un segundo ¿T因为 se despeguen Me siento feliz Sentado a la mesa Con mis tres grandes amores Bárbara, mi esposa Fernanda, la más pequeña De mis hijos Y Liliana Es un momento tan dichoso para mí Hace muchos años Que no me sentía tan contento Y hoy Pues le doy gracias a Dios Por esta dicha ¿Te sirvo? Sí No ¡Auxilio! Liliana, por favor, no me hagas daño Por favor, no ¡Tú, tú, 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 tí, tí, tí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La yena te quiere matar, papá. Te quiere matar igual que mató mi mamá. Liliana, por favor, no. Por favor, Liliana, tranquilízate. Suéltese que... Fernanda, dile a mi papá que la echen aquí porque cuando yo me vayas lo va a matar. No, Liliana, no. Liliana, por favor, no. Liliana, por favor, te lo suplico, Nenita. Nenita, deja para la comida. Pero que no entienden que va a matar a mi papá Le va a hacer lo mismo que le hizo mi mamá Fue ella Sagra, le pido formalmente La mano de Aurora Por mí te doy la mano y las dos patas ¡Salucida! ¿Aceptas casarte conmigo? ¡Esta ya se quedó pasmada! ¡Ja, ja, ja! Santiago, por favor ¡Ah, dale, no se rejeja! ¡Eh, eh, eh, Juanito! Engarrote, se me hay Nada de besitos hasta la moda ¿Eh? ¡No la mato a ella! ¡Sí, yo te voy a matar a ti, papá! No, 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 no No, 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 mira No, no, no No tiene nada, ¿ves? Tranquila, papá ¡Fernanda! ¡Llama a la clínica, rápido! ¡Sí, yo te voy a matar a ti! ¡Sí, yo te voy a matar! ¡Sí, yo te voy a matar a ti! ¡Bueno! Doctor, habla Fernández Elizalde, por favor. Podría venir, es que... Es que Liliana sufrió una crisis. Era de esperarse. Por eso les envío una carta con la señora Bárbara. Sí, doctor, sí, yo sé lo que usted nos advirtió, ya lo sé. Ahora, le suplico. Por favor, puede venir con ayuda, por favor, porque nosotros no sabemos cómo controlarla, por favor. No se preocupe. En un momento estoy allá. ¿Qué hace usted con esa cara? Parece que hubiera visto al mismo demonio. Necesito que me vaya conmigo inmediatamente. Sí, 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 yo ya iba para allá. ¿Iba para dónde? A la hacienda de los Elizalde. A arreglar el problemita de Liliana. ¿Qué le pasó a Liliana? ¡Oh, de dónde viene? ¡Oh, de dónde viene para acá! ¡Hanquín! Yo espero... ...que esto sea prueba suficiente. De que con la salud de Liliana... No se debe de jugar Pero mi vida se quedó Toda en tus labios Y toda contigo Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que no acabaré jamás Que mañana es para siempre